Valentín Elizal de Valencia, un aclamado cantante mexicano del género banda, fue asesinado el 25 de noviembre de 2006. A pesar de su corta carrera, logró gran popularidad y sus canciones fueron todo un éxito. Valentín Elizalde no solamente trabajó como cantante, sino también como compositor de gran cantidad de temas. Valentín Elizalde fue asesinado por un comando armado cuando salía de una presentación en el Palenque en la Feria en Reynosa, Tamaulipas. La sepultura del cantante se realizó en un rancho de Jitonueca, Navojoa, Sonora, su lugar de origen. El motivo de su asesino aún es misterio, pero la duda podría disiparse con la probable serie de su vida. Francisco Elizalde, hermano menor del fallecido Valentín Elizalde, dijo en entrevista para Bandamax que el gallo de oro también podría contar con su propia bioserie. La declaración fue hecha durante su asistencia a la Feria de los Chicaguales 2018. Asimismo, Francisco Elizalde señaló que aún no hay televisora que quiera ser parte del proyecto. Finalmente, el hermano de Valentín Elizalde confesó que le gustaría participar en la emisión. En torno al homicidio de Valentín Elizalde existen diferentes hipótesis, todas tienen que ver con el crimen organizado. Una de ellas señala que el cantante se involucró con una mujer de algún narcotraficante poderoso. Otra menciona que se negó a realizar una presentación para un grupo del crimen organizado y una masa punta que fue mandado a asesinar por enemigos del cártel de Sinaloa, ya que uno de sus corrido que hace referencia al Chapo Guzmán. Fuente, el debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!